Establecemos el contacto cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro, es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura por la Guardia de Honor Presidencial en el tren de alta velocidad en la estación sur en Beijing, capital de la República Popular China. Destacamos que es la primera vez que se le rinden honores a un presidente invitado al gigante asiático en el tren de alta velocidad en la estación sur, es una muestra de amistad y reconocimiento único a la diplomacia bolivariana de paz. Ha llegado el presidente Maduro a Beijing con mucha humildad y afecto al pueblo chino compartiendo su viaje en este tren. En las imágenes, la fotografía que capta para la historia a la ternura de las niñas y niños, en ellos está presente los afectos que se han consagrado entre ambos pueblos que llevan el referente de integración del comandante eterno Hugo Chávez. Allí, el saludo del excelentísimo señor Kai Wei, director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, quien recibe al jefe de Estado. Se despide el presidente Nicolás Maduro agradeciendo afectuosamente este reconocimiento histórico a su investidura desde el tren de alta velocidad en la estación sur en Beijing. Es la información que manejamos hasta ahora y con ella devolvemos el contacto.